Hola, hola. Yo soy Amaya. Yo soy Lore. Soy Ibrahim. Yo Arantxa. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Muy nerviosa. Sí, bueno, voy todos los días al gimnasio. Va gimnasio, ahora es un ave. Amamos va turte. Siempre he leído mucho, pero cada vez leo más. En sí no soy tanto de leer. Yo de la real. La real Madrid. O sea, me alimento porque tengo que sobrevivir, pero vamos. Yo soy peruana. Tengo como una tradición culinaria muy grande en mi espalda. Me encantaría también tener perro, pero en la religión musulmana no se puede tener dentro de casa perro que veo por la calle, perro que quiero adoptar. Me dedico a hacer ganchillo. Siempre pinchaba en mi dedo y eso y entonces ya lo dejo de practicar. Una cosa que se llama de edad. Falta conocimiento del medio. Me gustan mucho las baladas de escorpiones. Escorpiones no me suena. No. No. Por la cara que ha puesto, no. Es la canción de edad. Está guay. Es rico. Es rico. Es rico. Est rico. Sí, leo mucho. Os ira cruzando. Estoy de por la jubila. Os ira. 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 La amistad es compartir. Es contar con una persona. Pasar bien, ir a hacer planes, todo eso. Es un sentimiento muy hermoso, ¿sabes? Porque al estar tan lejos de mi familia es como esa familia que tú eliges. Yo creo que se puede vivir sin amigos, pero no sé qué tan divertido es. La amistad es saber que nunca estás solo. Saber que siempre hay alguien ahí. Venga, ven aquí, ándale, ándale. Mi niño. Ahora aprovechamos y nos tomamos un cafecito. Vamos a tomar algo. ¡Gracias por ver el video!